La Iglesia Tradicional Asistía a los domingos temprano y también los viernes Porque hacían tipo reuniones Y cuando empezaban a predicar Predicaban lo que está escrito en la Biblia Pero la Iglesia Tradicional no lo cumplía Y yo empecé a meditar tanto que era algo contradictorio Y yo me llegué a pegar tanto que empecé a llorar Empecé a aclamar Y le dije, señor, si este es tu propósito Yo quiero seguirte Y así fue Y estuve en mi trabajo hasta que Vino un amigo Que se me hizo amigo porque Él vive por ahí en el negocio donde yo trabajo Y empezamos a conversar Y él me dijo Estamos conversando Y me empezó a hablar de Jesús Y empezamos a conversar Y justo pasó un anciano Y le llamó Y todavía el anciano se llama Juan Le llamó hermano Juan Y él me empezó a conversar de la Biblia Y me dijo Si quieres estudiamos Me dijo Al anciano Ah, bueno, ¿a qué día puedo estudiar? Oye, a los sábados ¿Ya qué hora tal hora? Ya empezamos a estudiar Y como empezamos a estudiar Empecé a abrir más Empecé a tomarle más Le presté más atención Y revisando la escuela La lección de estudio A la espalda había la carita Que está ahí de Ángeles De Nuevo Tiempo Y como en el cable Que yo tengo ahí Es Cable Mundo Empezando a buscar Vi el logotipo Y dije, ¿qué? Y vi el logotipo Y empecé a ver Empecé a ver los programas Y me llamó la atención mucho Que empecé a ver ese canal Empecé a ver ese canal Y justo salían Todos los programas De Ángeles de Esperanza Y empecé a A aportar Lo poquito que tenía Pero como me dijeron Un granito de arena Era la voluntad que yo tenía Y empecé a En mi Se podría decir En mi Ignorancia, ¿no? Porque no sabía Pero yo sentía Que tendría que apoyar Porque así como yo He visto ese programa Hay muchos que también De repente no tienen La forma de ver Pero ahora que llegan Creo que a través de internet Incluso he bajado La radio Y todas las mañanas Que me levanto A las 6 de la mañana Empiezo a escuchar Hablar con Dios Dejo el flores Así hasta que me voy a trabajar Y de ahí a llego Empiezo a ver Los programas Que salen Las repeticiones Más que nada Porque ya creo Que a veces A veces salen en vivo Y de ahí Dejé El tramo La fiesta Y empecé a estar Más con mi familia Más acercado A mi familia No a tiempo Es paz Es amor Es unión Porque ahí encuentras Todo Todo el principio Todo el principio Todos los valores Que necesitábamos Y es algo Algo hermoso Algo hermoso Que me está pasando Hasta ahorita Porque sigo bien